¿Por qué eres tú este, baby? ¿O dónde? Girando los dados porque es hora de apostar Siete, once son números para ganar Siete números con el que me identifican Pues es el de la suerte A mi lado siempre he de estar Muchas las ganancias pues he sabido duplicar Dobleteando en tomo fórmula para superar La inmigración la bola ha sabido ignorar Porque honestamente no me importan Comentarios los que decían los demás Morritas ahora solitas a mi me han de llegar Se mojan solo porque traigo los cerditos pa' gastar No es para tanto si chambearán celos Juro lo podría adorar Pues miro billeta y solita se empezó a encuerar Quisiera saber por qué les está molestando Que voy avanzando si apenas voy comenzando En el proceso iniciando desde chico Correteando no es falso lo que les canto Los que saben de mi vida Claro pueden confirmarlo Mentiras yo no les canto De chiquillo la perreado Me gustó andar en lo malo Soñé con un día lograr Lo que ahorita ya está sobrando Hoy así caros del año Más que nada el cariño de mi Dios Santo Claro que yo no he olvidado Lo que mis jefes lucharon Pa' que no faltara un taco Y un garazón de vivíamos Y claro que de verdad Cocinando en un estudio Versos de impreso en el humo Bajo lo cheque retumen las bocinas Bien se escuche Y un backwood pa' volar lento Con paz y pibien sereno Paso a paso en este juego Desde el comienzo sincero Fiel en esto Por eso adiós Yo siempre me le encomiendo Sé que en meses no soy bueno Más perdonen mis despedidos Solo te ven Mi nene ya quiere parte del queso También, también, el esfuerzo Pa' que lleguen a tener esto One more time Saludos no parrón ¡Suscríbete al canal! Gracias.